El despertador Bueno, ay joder me estoy olvidando de hacer el especial Tengo que ir a hacer el especial Creo que voy a llamar a Sir Chocolatín para hacer el especial Ya que bueno, hay que celebrar esto ¿no? Y muy bien, vamos a hacer el especial Y así fue como Sir Kael y el Sir Chocolatín de miércoles Fueron a hacer el especial de 100 suscriptores Sin saber que esto les afectaría la cabeza Muy bien Sir Chocolatín, ¿tú qué opinas? Creo que ya está Sí, yo creo que le va a encantar a los suscriptores Sí, bueno, es que yo le puse un poco más de ¿Quieren porro? No, no queremos porro ¿Quieren porro? Que no queremos porro Muy bien Sir Chocolatín voy a jalar la palanca Porque ya no aguanto que más creepers pendejos se nos acerquen a ofrecernos porro Así es que ahí les va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!